Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS y el juego Superstar BTS está a punto de desaparecer. El servicio estará disponible hasta el 23 de junio, por lo que muchos fans de BTS han esternado su tristeza al tener que despedirse de un juego donde por muchos días pudieron invertir su tiempo y compartir junto a los seguidores del Kpop. Este anuncio también ha motivado a varios usuarios a volver a instalarlo mientras aún pueden acceder al juego, de manera que este servicio se ha aprovechado hasta el último momento en que esté disponible. Aunque es una triste noticia, BTS se aseguró de dejar otro tipo de materiales para hacer felices a sus fans, ya que muy pronto podrán ver el estreno de Break the Silence, la nueva docuserie del grupo que lanzará a través de Weavers. Y así reacciona V cuando le confiesan su amor. Nadie se resiste a la personalidad y encantos de V. Así es como reacciona cuando la gente le declara su amor. Los chicos de BTS han estado activos en redes sociales, conviviendo más que nunca con ARMY. Las diferentes plataformas sociales les ayudan a tener contacto con sus fanáticos de todo el mundo. Ni la distancia ni el idioma es impedimento para que la agrupación de BitHit Entertainment se conecte con su público. Tejion es un idol muy amado por sus fans, quienes en todo momento le demuestran un gran amor, y prueba de ellos es V que constantemente recibe declaraciones de amor por parte de ARMY. Sus reacciones han sido tan épicas que solo dejan ver su buen sentido del humor. Una seguidora de V en Weavers posteó un mensaje para el idol, el cual decía Tejion quiero decirte algo, y debajo incluyó una foto de Patricio Estrella, personaje de Bob Esponja, con las palabras te amo. La alegría del cantante fue captada por la cámara. En otra publicación en Weavers, ARMY le reveló, realmente me gustas, Kim Taehyun. Y V le replicó, realmente me gustas, tratando de hacer referencia a una canción coreana muy famosa llamada, I Really Like You, de Hewari. Pero la fascinación de V no se limita solo a las chicas solteras, pues una fan le confesó que ella sentía más amor por él que por su esposo. Y debido a esto, su pareja estaba celoso del intérprete de Winter Bear. V contestó con algunos emojis coquetos y agregó, esposo. La simpatía del cantante hace que muchos corazones se derritan debido a sus múltiples talentos fuera y dentro de los escenarios. Es por eso que V es un idol especial, con su felicidad y visión del mundo, que ha enamorado a todo su fandom. Recientemente V compartió con sus fanáticos que se encuentra pasando el tiempo en la cuarentena y aislamiento social, aprendiendo nuevas cosas, realizando nuevos hobbies y pronto le darán a ARMY nueva música creada por él. ¿Y qué le pasa a Jin? En el rune 103, las ARMY se dieron cuenta que había algo raro en el cuello de Jin, pues tenía marcas rojas en el cuello. Como sabemos, Jin es alérgico al ajo y las dos comidas que estaban haciendo en rune 102 y 103 llevaban ajo, pues por eso tenía esas marcas rojas. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Y Jungkook de BTS promete regresar con otra transmisión en vivo y tiene fanáticos llorando de alegría. Jungkook de BTS llevó a cabo una sesión en vivo haciendo artes y artesanías, mientras cantaba algunas canciones divertidas. Este día marcando como un día importante para la vida de ARMY, ya que fue la primera vez que Ty Cook se unió para hacer una sesión en vivo y publicar una selfie en bastante tiempo. El dúo trabajó duro para tratar de interactuar con los fanáticos, mientras intentaba hacer una rosa de clavel y una diadema a la luz del Día de los Padres que venía pronto. Los fanáticos estaban felices de verlos juntos y felices y bastante sonrientes. Los fanáticos sabían bien que Jungkook no había hecho su propia sesión en vivo en casi un año, por lo que fue una verdadera bendición para los fanáticos. Jungkook reveló que fue un poco incómodo porque no lo había hecho en mucho tiempo. Su transmisión en vivo en solitario fue el 16 de junio del 2019, por lo que fue casi un año. Durante la transmisión en vivo con B, terminó la sesión dejándoles saber a los fanáticos que no podían hablar mucho con los fanáticos porque estaban muy ocupados concentrándose en su flor. Aunque es posible que no hayan hablado mucho, su hermosa sonrisa y presencia fueron suficientes para los fanáticos. También visitó Weavers y dejó un mensaje a los fanáticos informándoles que estén atentos para otra sesión en vivo pronto. Ah, Clavel, no pude hablar mucho con ARMY. Creo que la próxima vez haré algo que implique hacer algo. Creo que haré una transmisión en vivo pronto. Hasta entonces, los fanáticos apenas pueden contener su emoción por la próxima transmisión en vivo de Jungkook. ¿Estás listo para esto? Y Jin revela un curioso secreto de Suga y hace reír a ARMY. Jin se sinceró con sus fans durante una dinámica de preguntas y respuestas en la red social Weavers, pues muchos fans habían preguntado el secreto que realiza para que Suga que conserve su juventud sin importar el paso del tiempo. Jin sorprendió a ARMY con su peculiar respuesta, pues el indudable atractivo de su compañero de K-pop resultó ser innegable con su afirmación, mencionando que la forma para lucir siempre radiante frente a la cámara y no mostrar un cambio alguno en su imagen se debe a ser fotografiado por el mismo fotógrafo. Este divertido comentario estuvo acompañado de dos fotografías de Suga con la misma pose, una en 2016 y otra en 2020, donde el idol cerró los ojos y dejó salir una carismática sonrisa, tomando en cuenta que cada publicación de Weaver se torna muy popular entre los fanáticos y cada uno de sus siete idols favoritos. Jin reveló el secreto de Suga. No hay duda que ARMY está encantado con cada una de las ocurrencias de Jin, pues de vez en cuando el cantante deja volar su creatividad para dar una sincera respuesta a sus fans, junto con el hecho de ser sumamente talentoso para el modelaje y composición musical en el nuevo álbum de BTS, Map of the Soul 7. Además, los Bangtan Boys fueron reconocidos durante los Kid Choice Awards de Nickelodeon gracias al arduo apoyo de su fandom. A pesar de la reciente suspensión del Tour Mundial para el 2020, que tenía programada la empresa de Big Hit Entertainment, las ARMY se mantienen con actitud positiva y al pendiente de los nuevos proyectos para la Boy Band, siendo uno de estos proyectos su nueva serie documental de BTS que se publicará en Weavers. Al igual que la canción en español para su siguiente álbum musical, siendo un emotivo regalo para sus fans latinoamericanos y de habla hispana, posiblemente de esta forma podrán regresar todo lo que los fans hispanos logran para ellos, pues siempre los países hispanos, sobre todo México, son de los países que más visitan sus videos musicales. Obviamente los chicos de BTS lo saben y esta es una forma de regresarles todo el apoyo, aunque posiblemente, como ya saben, sus fans siempre están diciendo que son pobres y por eso posiblemente los desmotiva a venir a México. ¿Tú qué opinas sobre esto? Y como posiblemente no vengan, están creando esta canción. ¿O tal vez será una señal de que sí vengan? No lo sé, ustedes díganme en los comentarios. Y el papá de Jimin de BTS posee un café en Busan que definitivamente querrás visitar. Magnate es una vista obligada para cualquier ARMY que viaje en la ciudad natal de Jimin. Si estás planeando unas vacaciones futuras con el tema de BTS, aquí hay una parada más para agregar a tu lista. Magnate. Magnate es un café en la ciudad de Jimin, Busan, y es propiedad y está operado por su padre, el señor Park. Aunque el café abrió sus puertas en 2019, es posible que muchos fanáticos aún no lo sepan. Cuando entres por la puerta de Magnate, prepárate para sorprenderte con la elegancia de su diseño interior. El candelabro magníficamente majestuoso se equilibra con muebles modestos y minimalistas. Atractivo pop art y detalles industriales. Aunque este café irradia riqueza y sabor, tu menú tiene un precio razonable para el visitante promedio. Magnate ofrece una variedad de pasteles deliciosos y postres cremosos que te harán volver por más. Un visitante casual posiblemente no se dará cuenta de que un café tiene una conexión directa con Jimin, pero si observa de cerca la decoración, verás la gorra de Jimin en exhibición. En este momento, los planes de viaje de todos los ARMY están en espera debido al COVID-19, pero una vez que termine la pandemia, querrás ver Magnate en persona. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Te gustaría visitar este lugar? Dale like a este video si quieres que lo visite. Y si quieres puedes mandarme tus donativos vía Paypal para que viaje a este lugar y haga un vlog sobre esto. Y así puedas conocer este lugar a través de mis videos y de mi forma de verlo. Y Bekyun celebra su cumpleaños junto a EXO-L. El cantante de EXO celebró una fecha muy especial para sus fans por medio de un live. Bekyun ha estado muy activo en sus redes sociales y para festejar su cumpleaños, que es el 6 de mayo, realizó una transmisión con algunos de sus fans vía V-Live, en donde más de 4 millones de personas disfrutaron de su talento musical y su buen sentido del humor. Desde la comodidad de su habitación, el idol se mostró al natural, con la playera holgada y su pijama. Bailó encima de su cama y respondió algunas preguntas de sus fans, quienes disfrutaban verlo contento. Para llenar el ambiente de ritmo, el intérprete brindó a sus fanáticos un mini concierto, en donde cantó algunos tracks más exitosos de su último álbum, City Lies, para la audiencia entre ellos, Betcha y otras melodías que no pertenecen a este material discográfico, como The Lonely Blum Stands Alone. El momento de las botanas llegó cuando el idol comió algunas golosinas acompañadas de su bebida favorita, un refresco de cola, también un poco de pastel y galletas para celebrar su cumpleaños junto a EXO-L. Aprovechó para imitar la voz de uno de sus compañeros del grupo D.O. Hace poco tiempo se anunció que Bailó realizará su segundo comeback como solista en esta primavera. Él lo confirmó en algunas publicaciones que posteó en su cuenta oficial de Twitter. Y BTS, TVXQ y TWICE llegan a los 10 grupos pop más vendidos del 2019, según el total de entradas de conciertos vendidos. Los grupos coreanos BTS, TVXQ y TWICE están incluidos en los 10 grupos más vendidos del 2019, según las entradas acumuladas vendidas durante sus respectivos conciertos gira del año pasado. De acuerdo con los datos agregados de Turning Data, estos son los 10 principales grupos pop que tuvieron un buen desempeño en base de las entradas para conciertos vendidos el año pasado. Aquí te dejo la lista, pero en primer lugar estuvo BTS con $1.337.000. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Añon! ¡Suscríbete al canal!